La Bibera Sin Soyuzo 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 ¿No nos ha pasado algo? No, por Dios, no le pasa nada, yo hago broma A ver, tocaré el timbre Lo mejor está haciendo la mundicia No me gusta el talo Ay, no, yo no me quedo con la espina, no me quedo con la espina ¡Tota! Por un día abandoné, Tota Ay no, tarda mucho ¡Pata! ¡Pata! ¡Ay, Dios mío, no sabes suicidada esta gorda que me despegue! ¡Pata! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Pata! 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 ¿Me podría decir dónde está la tota? ¿Cómo? ¿Me podría decir dónde está la tota? La tota soy yo. La tita maro, doña la negra, la reina del bayú. Perdón, pero no parezco la guillotiro. Usted está hermosa, nació para reina, tota para Dios. ¿Y ese look? No sé, es un look muy romántico. Que me hizo vino Yogani. ¿Vino Yogani? ¿Me he visto? Vino yogani. Vino yogani. Vino yogani. No sé cómo. Y esta flor, esta flor simboliza la mitad con todas mis amigas del barrio. Y gracias al intendente que mandó limpiar todos los... No. No. Tota, ¿dónde estabas? Ese es un susto, mire. Tota, yo le digo, siéntelo. Es que... Envergades, sino que se hace un diario. Ya. No me lloro porque yo estoy con la buena chocleta que aquí va a tener. No. 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 a la mañana me levanté primero que a hacer danza acá sí, fui a revolver la mondonga sí, porque he decidido a cambiar mi vida después a las 11 cuando terminé me hacía los baños todos y después me depilé todo toda, toda, toda que grosor que soy una beba el cerote que habrán puesto para montar esto los gritos míos se escuchaban de plaza 11 las mechas que me ponen con lo que le sacaron hace un pescudo para la puerta porque acá donde me ve con el cutio de colegiales que tengo que estar muy miniatura al tener la fibra interina me crece el bello me crece el bello y entonces como así se pone como una frota después me enfío a la peluquería, me hice la mano, me hice los pies aquí tengo los pies, aquí tengo los pies entienden que las patas de la gorda son divinas esos pies cortitos, redonditos, esas tuñitas y un chiquito de olor le sentí soy la de 5 al pie mío parece una empanada redonda con de pollo ... yo siempre le dije, no hay gorda fea son hermosa todas las gordas con esos ojos pe tiene toda de verdad Después me hice la permanente, me la dejé con el champú con aceite de jojoba. Mi jojoba, ¿qué quiere decir de abajo? ¿Qué se puso tan bien? ¿Para mío qué quiere un misterio? No, no. ¿Yo con usted tuve alguna vez un misterio? No, pero también... ¿Le le dije la verdad? No, no. ¿Le he contado todas mis aventuras? Hasta... Intimidades. Todo lo he contado. Indicias, todo. Hoy me voy a tomar una botella de vino yo sola y... ¿Y no voy a ir a una cantina a bailar sola? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Perdóname. No, no, no. El guanaco de mi marido está criado ahí. Tienes viejos, yo me siento joven. Perdóname. Me siento joven con ansias de amar. Que me agarran, que me reboleen. Yo me postrejo. No, no. Este hombre también. Si usted le ha dado su vida, su juventud, su virginidad... ¿Eh? ¡Al Pepe! ¡Se la dio al Pepe! ¡Y bueno! ¡Y bueno, tú también se la dio! ¡Y él también se la dio! ¡Se la dio su buena vida, le dio a usted! ¡Porque ese hombre es un pobre infeliz! ¡Mire cómo la tiene! ¿Y dónde sale esta plata? ¡Para comprar todos los jabalornos y lujos! ¡No es mío! ¿Dónde tiene suya? ¡Pero la prestaba Clara, la hija de la modista, la gorda!